Me viene un equipo entero por aquí, vengan para acá. Escudo roto a uno. Escudo roto al segundo, muerto. El otro se revivió. Buena, 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 mi gente, buena. Vengan aquí a la derecha ahora, tenemos que matar a la mayoría de gente que podemos desde aquí. Aíralos aquí. Los bomberos, los bomberos. No te pongas más escudo todavía. Le tengo un mechaneco, le tengo un mechaneco. No, yo tengo USB. No caen. Me tiro para abajo. Este tipo es un puntico. Este tipo es un enfermo. Unos muertos. Buena, buena. Ya vi. Un enemigo UAB por aquí. Nos están tirando de granada a otra hombre. Tranquilo, tranquilo. Hace el cura atrás. 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 Voy a buril adelante. O bueno. Dale, cura atrás. Si estás todavía fuera, es hora de correr. Ahí tienes que salir lejos ahora. Cuando quiera me hice para traer el UAB. Tira lo aquí. Muestro. Se ha matado. Tira. Tira el UAB. Tira lo ya. Estuvo roto. Ahí, ahí. Atrás, atrás. Están abajo. Están abajo. Están abajo. Estén tranquilos. Muerta la tipa. Rematada. Buena. ¿Estamos bien? Perfecto. Ya los vi, ya los vi, ya los vi. Escudo roto. Le di a uno. Le di a uno con el escudo. Buena. Un B a este. Rematado. Buena. Fíjense. Yo voy a tirar. Ok, ok. Vengan. Aquí. Abajo nosotros. No, no me deja, brother. Para la derecha. Váganse para la derecha. Vengan. Vamos a hacer. Vamos, vamos, vamos. Están atrás a nosotros. Cuidado, hombre. Vamos atrás, hombre. Espera a los insectos. Puro atrás, ¿cierto? No. Era uno saliendo ahí. Vamos, vamos. Tome uno. Uno tumbado. Tomemos esto. Uff. Venga, venga Oh, atrás, atrás, por el otro lado, por el otro lado, por el otro lado Relocate en la zona Escubo, escubo, escubo Esto es todo, haz o muere Me está dando, me está dando, escubo hacia el Guay, sí Muerta, muerta Buena Viste, así es como se juega, mi hermano Qué clase jugó a irnos por la derecha Buena Qué clase perra jugó a pedido por la derecha Nos bailamos todos, yo tengo que haber matado mínimo 10 gente A ver Con el sniper 11 Te lo dije, brother Al final es que tú quieres matar, al final es donde hay que matar Yo recogí Yo le di una pila de gente Yo sé, yo sé, pero te digo Yo los mataba, pero yo los maduraba Yo le di Yo recogí Yo recogí hasta Máscaras por ahí por el piso los que matamos Y seguía con máscara y máscara Yo sé, yo sé Y el strike nunca me lo dejó tirar Yo no compro un strike más Y eso fue que lo encontré Yo no me lo... Yo no lo compré, pero es que no te da tiempo a tirarlo, brother Siempre hay quien tira algo Vamos a echarle otra Claro, brother Mira... 12 Salpa, salpa la pastilla que es buenísima Sí, claro Y ahora Y ahora